Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy les traigo uno más de esto que es el otro lado. ¿Y qué es el otro lado? Es el otro lado de lo que pasa en la cancha, es lo que pasa acá, en YouTube. Así que si quieren encontrar todos los videos que se hicieron sobre esto, tanto yo como mis otros compañeros youtubers, solo tienen que buscar en YouTube, hashtag el otro lado, y van a poder ver todos los videos que se generaron en este mes. Así que hoy vamos a hacer un nuevo video en el que vamos a hacer algo que me parece súper, súper, súper divertido, que es, como ustedes siempre saben, en lo que es esta gran competencia del fútbol, siempre hay algún animal o alguna persona incluso que sale de oráculo. Es decir, que dice, ¡Ey! Va a ganar tal y predice los resultados. Así que hoy vamos a intentar hacer eso, quédense, para ver cómo lo hacemos. Así que chicos, no olviden dejar muchos likes para más videos súper divertidos en el canal. Si no están suscritos, suscribirse. Pero hoy no estamos solos porque estamos con Dani. ¡Hola, Dani! ¡Meli! ¡Hola! ¡Holi! Y lo más importante, estás comiendo, Meli. ¡Meli, traga! ¡No se compa todo! Y la más importante de nuestro video que salió corriendo que es... ¡Umita! Bueno, se metió atrás del sillón, no sé por dónde va a salir. ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡Hola, Umi! ¡Hola! Así que como ya les dije, en cada una de estas competencias siempre hay un oráculo. Y hoy vamos a divertirnos intentando que Umi, sí, Umi, adivina quién va a ser el futuro campeón de la Copa. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Esto es absolutamente simple. Tenemos acá las dos banderitas, la de Croacia y la de Francia. Bueno, Francia. Y lo que vamos a hacer es poner ambas banderas y algo que a Umi le encanta, que es un aceite que a ella le encanta. Vamos a poner uno en cada bandera y vamos a ver cómo ella va y a cuál va y a ver si funciona. Creo que Umi acaba de robarme la cartera y ahí se va, como si nada hubiera pasado. ¿Qué hacías en el bolso de mamá? ¡Y no ha pasado nada! Miren, está trepando. Eso que ven allá arriba, eso que ven es justamente el aceite que vamos a usar. Y ella ya estaba trepando oliéndolo. Así que yo creo, creo que va a estar con muchas ganas de tomarlo y le va a gustar. ¿Qué estás haciendo, Melina? ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole nada! Y con razón, ¿no? ¿Vos también vas a elegir quién es el ganador con los ojos tapados? Vamos a probarlo. Por favor, por favor, por favor. Por favor, ponete eso. Vamos a hacer una prueba primero con Meli y vamos a contrastarlo con lo que haga Umi. ¿Vamos a ver? ¿Tienes aquí los papeles? Elegí alguno. ¿Por acá para dónde están los papeles? No, aquí hay uno y aquí hay otro. Acá están. Por acá, presiento vibras negativas. No, no, no. Este va a ser el perdedor. El ganador es este. Ah, sí. Según Melina, Croacia. ¿Según Melina, Croacia? ¡Sí! A ver, ahora tenemos que ver... ¿Por qué no está en Francia? Miren, Umi, está queriendo abrir la puerta. Ahora tenemos que ver... La verdad que es el que cuenta que es quién gana según Umi. Estamos preparando el ritual. Le pongo poquitas gotas de aceite a cada uno. Porque es un atacaño. No, 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 porque no puede tomar mucho tampoco. La cosa es que alguien me ponga las banderitas en el suelo. Dale, yo voy. Una al lado de la otra. Porque es un atacaño. No, porque Umi no llega mucho más alto. Y vamos a poner en cualquier lado. Y vamos a tener que llamar ahora la atención de Umi y poner una cucharita en cada lado. Así que de la cucharita que ella tome, es quien ella cree que va a ser el ganador de la copa. Mirá, está sacando la lenguita como, quiero tomar, quiero tomar. Ok, vamos a hacer que huela a las dos. A ver, déjala más atrás. Tres, dos, uno. A ver, déjala. Dice que Francia. Para Umi ganas Francia. Para Umi ganas Francia. Ha dudado, ha dudado. Sí, lo jugó mucho. Hacemos una segunda ronda. No sé. Dale, dale, dale. Sí, segunda ronda. Creo que a Feli le gustó mucho este juego. Sí, a ver quién gana la única. Tiene la segunda ronda. Hagámosle de olor de nuevo. Vamos a hacer que huela de nuevo ambas cucharitas. Sigue con hambre, miren, o sea, sigue ahí. A ver. Ahí está. Bueno, lleva para atrás. ¿Qué opinas de esta ronda? Que, no sé. Si hay empate se decide en el último más. Dale, dale, dale. Para, 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 para. ¿Qué? Tres, dos, uno, lanzamiento de hurón. ¡Ah, la carrera! Dale, Umi. Pero Umi, para acá. ¡Para el otro lado! Para acá, Umi, para acá, por favor, gracias. Esta vez fue directo. Creo que va a tener que haber una tercera que desempate, ¿o no? No sé, parece que se va a comer la cuchara. Esta vez fue directamente a Croacia. Así que vamos a ver el desempate. A ver, tercera ronda. Bueno, ya no quiero más humanadita. A ver. Vamos, vamos, ¿eh? Meli, lanzamiento de hurón en... Mira, se quiere ir a... ¡Lanzamiento de hurón! Dale, sociala, que suena, chica, así. ¿Qué pasa? A Croacia. ¡No! Yo también apostaba por ella. Tanto Meli como Umi, las dos dijeron Croacia. Ahora, me parece que lo que Umi está prediciendo... Es que es un partido igualado que al final gana Croacia. Sí, que va a ser un 1 a 1 y que se va a desempatar en penales y que va a ganar Croacia. Si es así, la verdad que no tengo idea. Pero Humita lo predijo. Salió corriendo, creo que se asustó. Lo que me parece más raro todavía es que Umi huyó de la escena dejando el aceite de Francia sin tocar. No es que se tomó el de Croacia. ¡De verdad! Y después se fue a tomar el de Francia. O sea, lo dejó ahí como diciendo... ¡Este no va a ganar! ¡No va a ganar! O sea, ya... No sé, para mí que... Ahí está Umi, mírenla. Queriendo escapar. Ahora dice... Ya terminé con mi trabajo. Bueno, déjenme irme de la habitación. Gracias. Así que vamos a ver cómo va el partido. Pero creo que lo de Umi fue bastante como que dudó al principio, pero después dio el mismo resultado que Meli. Eso es lo que más me sorprende además. Cualquier información de fútbol que sepan, pregúntensela a Dani que él sabe. Así que bueno, eso fue lo que predijeron tanto mi hermana como Humita. Si llegan a tener razón... Porque estamos en la misma pose. No sé. Si llegan a tener... Todos estamos en la misma pose. Si ellos llegan a tener razón, a Umi le doy un caramelo y a mi hermana también. ¡Sí, caramelo! ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? Mirá, si gana Croacia, me proclamo como el Pulpo Paul de Argentina. O sea, a partir de Catar... No eres tan fea, Melina. Catar 2022. Catar 2022, Meli prediciendo desde el primer partido si gana. Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. No olviden dejar muchos likes para más videos. Comentar, suscribirse. Recuerden buscar los videos con el hashtag El Otro Lado en YouTube. Para poder ver lo que creamos absolutamente todos los youtubers que estuvimos en este proyecto. Que la verdad nos parece genial. Así que ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Muah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!